Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ad la Maleta. En nuestros anteriores vídeos sobre Hong Kong, os hablamos de paisajes, de templos, de gastronomía, y de otras cosas. Pero todavía no os habíamos hablado de la maravillosa isla de Lantau y de su famoso Buda. Así que, ¡vamos allá! Otro de los imprescindibles aquí en Hong Kong es venir a ver el Gran Buda, y la mejor forma de hacerlo es a través del teleférico Nong Ping 360. Ahora veréis por qué. Este teleférico tiene dos modalidades de cabina, la normal, que es con la que vamos a ir nosotros, y la de cristal, con la que también podríais ver la vista bajo vuestros pies. Aunque eso sí, el precio aumenta bastante. Por cierto, para comprar el ticket de Nong Ping 360 y de otras atracciones de Hong Kong, os recomendamos que os descarguéis la aplicación Clock, con la que nosotros, como veis, nos hemos ahorrado algunos euros. El teleférico recorre cinco kilómetros y medio en unos 25 minutos, y une Tung Chung con Nong Ping, ambos puntos en la isla de Lantau. Las vistas merecen muchísimo la pena. Puedes disfrutar de una panorámica del mar de China, y de la naturaleza que envuelve la isla de Lantau. Ir en teleférico no es la única forma de visitar el Gran Buda. También puedes ir en autobús o caminando. Pero, aunque parezca más heroico y económico, no se tienen estas vistas. Cuando ya te vas acercando al final del trayecto, aparece en la panorámica el Gran Buda. Y, para terminar de llegar al Gran Buda, nos queda subir 268 escalones. Ver el Buda de Tian Tan de cerca es impresionante. Es el Buda asentado más grande del mundo. Mide 34 metros. Está hecho en bronce y está aquí desde 1993. Alrededor del Gran Buda hay seis estatuas de bronce más pequeñas, conocidas como las ofrendas de los seis devas. Los devas ofrecen a Buda flores, un cuento, incienso, frutas, música y una lámpara. Todo ello símbolo de caridad, moralidad, paciencia, celo, meditación y sabiduría. Aspectos necesarios para conseguir el Nirvana. Cuando estéis junto al Gran Buda, podréis ver el Monasterio de Polín. Y es que el Buda de Tian Tan es, en realidad, una extensión de este monasterio. Antes de entrar al monasterio, veréis a gente haciendo ofrendas de incienso en unos quemadores enormes. También hay varias tiendecitas. Nosotros nos quedamos alucinados con el tamaño de las barras de incienso. Este monasterio fue fundado en 1906 por tres monjes y le llamaron Big Hat, Gran Cabaña, ya que empezó siendo una cabaña de paja bastante austera. Con los años decidieron cambiarle el nombre a Monasterio de Polín, que significa loto precioso. En el santuario principal de Buda, podréis ver tres figuras que representan el pasado, el presente y el futuro de Buda. Y esta es la conocida sala de los 10.000 Budas. Por los alrededores del monasterio es común encontrarse con perros. Y por toda la isla con vacas y búfalos. Así que no os sorprendáis si en algún momento os encontráis con esta estampa. Después de visitar el monasterio, decidimos ir a la playa de Cheung Sha. Nos habían dicho que es común encontrar vacas en medio de la playa, y aunque nosotros no vimos ninguna, sí que pudimos ver sus huellas en la arena. Después de pasear un rato, aprovechando el buen tiempo, decidimos descansar un poco y disfrutar de las vistas. Finalmente, decidimos visitar un pequeño pueblo pesquero que se encuentra al suroeste de Lantao, el pueblo de Taió. Vamos a dar una vuelta por el pueblo de Taió en barco. Nos han dicho que a veces se ven delfines blancos y a veces no. Esperemos que sea que sea. El trayecto dura unos 20 minutos y paseas por los canales del pueblo, viendo de cerca los Pan Ux, más conocidos en español como palafitos. Estas curiosas viviendas se construyen sobre pilares sobre el agua y le dan al pueblo un aspecto digno de postal. Finalmente, estuvimos intentando ver delfines blancos, pero se trata de una especie muy difícil de ver. El delfín blanco, también conocido como delfín rosado, está en peligro de extinción. Y en las aguas hongkonesas su historia es bastante desoladora. En 2003, habían 158 ejemplares. En 2018, solo 47. Si no se hace algo pronto, desaparecerán. Yolanda, no Dolphins Today. Bueno, pues no hemos visto delfines blancos, pero hay que decir que la vuelta merece bastante la pena porque ves los palafitos y la perspectiva es muy chula. Sí, por poco más de tres euros, la vuelta no está mal. Tayo conserva su esencia tradicional. A nosotros nos encantó. Si estáis por Lantau, sin duda merece una visita. Bien, de hecho, a nosotros nos atrapó tanto este pueblo que perdimos el último autobús del día. Así que tuvimos que ir en taxi hasta Longping para poder volver a subirnos al teleférico que nos llevaría de vuelta hasta Hong Kong. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Hemos subido con el teleférico para ver el Buda y el monasterio de Polín. Después hemos cogido un bus que nos ha llevado a la playa, a esta de aquí. Y después hemos ido al pueblo de Tayo, al pueblo pesquero, donde hemos hecho la excursión con el barco y hemos visto los palafitos. Y ahora hemos cogido un taxi, porque el bus ya se había acabado, para volver a subir al monasterio y coger el camino de vuelta. Bien, pues después de esta magnífica excursión, nos despedimos de Hong Kong. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo tanto como nosotros. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.